Verás, hemos presentado Arcatel Noticias Regina Rivera de Taltal es una microempresaria que produce y comercializa artesanías con motivos marinos. En Tocopilla, Mauricio Rojo trabaja con Orfebrería Fina, un emprendimiento que le ha permitido desarrollarse. Ejemplos de iniciativas que han permitido el desarrollo de miles de chilenos que, motivados por sueños y aspiraciones, hoy exploran nuevos negocios. Barrick Saldívar apoya desde hace cuatro años el Fondo de Desarrollo Productivo Fondepro, que ha beneficiado a 120 personas de las comunas de Taltal y Tocopilla a través del financiamiento, la entrega de herramientas o la capacitación para el desarrollo de sus negocios. Reforzando el ecosistema del emprendimiento y la innovación, Barrick Saldívar se compromete con nuestra comunidad en el desafío de emprender. En Antofagasta, este verano 2014, cuida tu vida, cuida tu playa, bañate solo en playas habilitadas, no ingreses al mar si has consumido alcohol, no acercarse a los roqueríos y más cuando hay marejadas, recuerda, dile no a los piqueros y no aprender a nadar en el mar. No pernoctes en la playa, no arrojes desperdicios ni entierres la basura, para eso utiliza los contenedores. Por último, no lleves a tu mascota a la playa. Este verano, únete a nuestra campaña, cuida tu vida, cuida tu playa. ¡Suscríbete al canal! Al sexto capítulo de Invasores de Marte, solamente por las pantallas de Antofagasta Televisión. Ya, el séptimo ya, porque el sexto fue hace 10 segundos. Ah, sí, claro. Ya vamos al séptimo. El séptimo, el séptimo. Qué rápido pasan los capítulos. Buenas noches, espero que estén en su casa, tranquilos. En su propia casa. Y esperando esta noche, íbamos a tener muchas sorpresas más. ¿Cómo estáis? Yo bien, un poquito disfónico, la verdad que he tenido mucha actividad. No salgas tanto. Ni hables tanto. Esta noche traemos muchas sorpresas entonces en este programa. En el sexto, donde tenemos notas súper entretenidas como... Como esa. Como esa misma. Sexo con amor. Tenemos también... Tenemos notas del Festival One Music. Estuvimos con Kike Neira, así que ahí más ratito en exclusiva lo vamos a estar viendo. Una noche, una tarde de reggae. Una tarde de reggae. Había mucho olor a orégano esa tarde, creo. Había olor a planta, hierba, de todo tipo. Pero eran medicinales y eran de las mismas que... De esa misma, claro. De esa misma. Y eran también... Mucho público joven, mucho público que se congregó ahí. Bueno, lo vamos a estar viendo un ratito más, pero estuvo espectacular. Si usted fue, lo disfrutó, excelente. Si no fue, se lo mostramos hoy. Y también tuvimos una nota extrema. La primera nota extrema que Invasores de Marte se atrevió a hacer. Un desafío. Una nota extrema del desafío. ¿Se habrá cumplido el desafío? Vamos a ver. Vamos a ver más adelante. Entonces quédese usted en el programa y no se cambie de casa. Quédese en su casa. Porque más adelante viene esa nota. Sí, vamos a estar hablando de una nota, de un aviso que salió en el diario hoy, a reposito de San Valentín. Es la noticia del día, de la semana. También va a estar ahí mencionado. Oye, se viene San Valentín. Perdón, San Valentín. San Violentín. San Violentín. Vamos a ver las noticias, te parece, el resumen de noticias de... Por favor. Antofagasta Altoqui. Sí, aquí en Invasores de Marte. Vamos con las noticias y conversamos. Antofagasta Altoqui. Preocupada se encuentra la población por la evidente turbiedad y mal olor del agua potable. Por su parte, la empresa aludida desmiente cualquier tipo de contaminación y riesgo para la salud y llaman a la tranquilidad de la ciudadanía. Sin embargo, más allá de toda polémica, los más felices son los distribuidores de ciertos productos. A raíz de los sucesivos asaltos, los choferes del Transantofagasta amenazaron con alterar sus recorridos para salvaguardar su integridad ante la falta de seguridad con que realizan su diaria labor. No obstante, la policía ya se encuentra implementando algunas estrategias para combatir a los delincuentes que atacan a los migreros. La policía ya se encuentra implementando algunasâyos. Concejales santofagastinos postergan la aprobación de los fondos para la realización del evento veraniego de la ciudad, producto de que la empresa a cargo de la producción tendría mucho que ver con Pegaso. Con la productora Pegaso, que fue la encargada de realizar la bochornosa inauguración del Estadio Regional, en la cual los más damnificados fueron los Pumas. Situación que tiene muy preocupado al Puma. Pues dile eso a mi representante, comete un Snickers. ¿Mejor? A paso acelerado continúan las obras de remodelación de Avenida Argentina en la Covieti, para comenzar la construcción del puente que unirá a esta población con Jardines del Sur. Es de esperarse que esta magnánima obra de ingeniería no supumba ante los clásicos chascarros a la chilena. Un nuevo caso de contaminación marina denuncian los surcistas y ejecutantes de Jardines de Antofagasta. Al parecer en el sector de las petroleras se habría vaciado nuevamente combustible al mar, lo que tiene muy preocupados a los jóvenes que realizan deportes en la zona. La humilde sugerencia que hacemos desde Inversores de Martes, para que todos estemos alerta, es cambiar el símbolo del cerro del ancla por esta. Continúa el revuelo causado por el elenco de la película 33. Durante la jornada de ayer, Antonio Banderas sorprendió a todos con la foto en que aparece vestido de Super Mario. Sin embargo, al que no le causó mucha sorpresa fue a un chileno que ya habría realizado esa hazaña anteriormente. Se llama Javier. Esto se llama Trío en Antofagasta. La nueva película que vamos a hacer aquí en las ruinas de Huanchaca. Aquí termina el resumen noticioso de Invasores de Martes. Adelante, estudio. ¡Súper Mario! ¡Súper Mario! Te vi bien abrazado ahí con Mario... Mario Bros. ¡No, él me va a decir que me llamó, hay que ser cordial, hay que ser cordial con Mario Bros. ¡Súper Mario! ¿Cómo está pasando esta gente esta hora por acá, no? Oye, sí, hay harto movimiento, hay harto movimiento. Oye, no crean, no crean que son extras. Nosotros los invitamos, les pagamos... Vienen al casting, vienen al casting de Tortuga Ninja. ¿Usted se acuerda de los toppings? A eso... Oye, algo que me gustó ahí de la nota que estuvimos viendo... El de rojo al final. No, la zurra que le dieron a ese hombre que... Es una estrategia... Oye, pero qué buena, qué buena. Para frenar la delincuencia. No estoy fomentando la violencia, pero en esos casos... Bueno, son pocos los que se atreven en todo caso a meterse cuando un delincuente está cometiendo algún delito, asaltando a alguien. Son pocos los valientes que se atreven a darle, ¿eh? Le dieron bueno, ¿eh? Le dieron bueno. Oye, y otra cosa más que a mí ya me desagrada demasiado allá, que las playas de acá ya están pa'l huevo. Los buques vienen, derraman y todo normal, después viene otro, derrama y todo normal. Ahí está la paradoja del asunto, porque estuvimos peleando por unas millas marítimas y al final de cuentas la gente no es capaz ni de cuidar su playa ni su mar. Ni de reclamar cuando las pesqueras o las grandes empresas transportan combustible y lo derraman al mar. Mano dura, mano dura con los... Mano dura. Mano dura. Oye, bueno, a propósito de basura, de contaminación, de rayado en las calles, seguimos con nuestro ranking. ¿Cuándo te paro? Seguimos con nuestro ranking. No hay que venir a... Oye, las votaciones para el ranking se pueden hacer a través de la página www.antofagasta.tv. Está ahí, hay un link donde usted puede entrar, puede ver las canciones, que están muy buenas, están hechas por el gran crigo. Oye, a mí me gustan estas canciones, que están sonando ahora. Invasión. Es la onda, es la onda. Mira, ahí está suelo. ¿Bailemos? Bailemos. Oye, abrimos entonces de música y de homosexualidad, el ranking, el ranking de invasores que la está llevando en internet. Y claro, en las redes sociales, nada más y nada menos protagonizada por nuestro amigo Crido. Crido Rivero. Le damos cuatro canciones. Cinco, porque hoy día ingresa una nueva canción al ranking. Así que, véalas, porque las vamos a poner ahora, vamos a poner las canciones antiguas, vamos a agregar las nuevas y usted vote en su casa www.antofagasta.tv. Vote en su casa o vote en la casa que quiera. Vote en la casa que quiera. La de usted, la de su amigo, de su hermana, de su pololo, polona. ¿La canción favorita? La que me gustó a mí fue la de los colombianos. Ah, colombianos en Chile. Colombianos en Chile. Ahí está. Y la última también me gustó, el migrero maldito. El migrero maldito. Muy buena. Bueno, hoy se suma el paro minero. ¿El paro minero? Sí, señor. Así que... Ahora con toda la onda de los 33 y los bonos mineros que cada año... Eso es tan bueno. Que se disfrutan. Eso es tan bueno. Oye, ¿te parece entonces que vamos a ver el ranking? Vamos a verlo entonces. Oye, venga a ver el ranking, Pochetto. Ah, no, no. Pase. También querían ver el ranking. Ya. Vamos al ranking entonces. Las tres primeras canciones que están en competencia desde hace ya cuatro capítulos. Y de ahí las canciones nuevas. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! Le gustan rojos, le gustan malvos, no le gustan viejos, aunque algunos le gustan viejos, le gusta cagarse a los pelados. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Te gusta el mameo? ¿Te gusta el huevo? Es su preferido, te caga en la plaza o en el partido. Nadie, nadie, nadie puede erradicarlo. Lo miras, te cagan, te arrancas, te atrapan. ¡Pato llegó! Algunos son empleados, los contratan con ilegales. Hay un jefe que está lucrando con sus pasaportes. Llegaron a Antofagasta con visa de visitante. Se quedaron buscando parte de un mejor destino. Hoy de nuevo le vi pasar al puesto de celulares. Entre jugos tropicales y feria artesanal. Hoy de nuevo le vi pelear. En Sucre llegando a Cundel. En donde la noche esconde una dura realidad. El pecado de ser colombianos en Chile. Nunca falta el vela frustrante. Los quiere echar de aquí. El pecado de ser de cualquier otro país. Algún día vamos a ver que se puede convivir. Buena, 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 buena. Arriba, 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 arriba. Oye, excelente el ranking. Excelente el ranking, pero yo ahora voy a mostrar un video que ya debutó la semana pasada. Ya debutó. Que debutó la semana pasada. Ay. Debutó como tú, debutó como el favorito, como Juanito, como Brava. Alguna vez yo debutaré. Como buenos debutadores. Como buenos debutantes. El ranking y esta canción se llama Mi querero maldito. Ay, ni. Mi querero maldito. ¿Y a quién te lo dedicará? Haciendo alusión a nuestros queridos compañeros y amigos, los mi quereros. Que ellos con tal cortesía le paran a todos. Sin desmerecer a nadie, ¿eh? Es verdad. Ellos llegan y paran y tranquilamente. Incluso le dan la mano a las abuelitas para sentarlas. No parten para que salga. No parten cuando la persona no se sienta todavía. Mentirosa. Nunca llenan la micro más allá de la capacidad que tienen. Exacto. No viaja gente de pie. Son micro de 44 personas, pero van 60. Son micro de la vida. ¿Dónde caen? Veamos. ¿Dónde caen tres, caen seis? Así que vamos a verla entonces. Dejemos de hablar tonteras y vamos a verla. Tengo una micro pa' molestarte a ti. Cambio de pista y lo hago sin mirar. Manejo mal, pero igual soy feliz. Y no le paro a ninguna escolar. Pero no, no creas jamás que algún día podré yo cambiar. Quiero ser, quiero ser, en mi creer o en mi miedo. Quiero ser, quiero ser, el conductor maldito. Solo. Buena, buena. Quiero ser, quiero ser. Con los nuevos temas que ingresan al ranking, vamos a presentar ahora el paro minero. Quiero que lo vean porque esto es espectacular. Lo nuevo de Crido, aquí en el ranking de Invasiones. Me Quiero Quiero ser, para comprender, lo describo en el mundo si es mi pared. Sufuros con él se creen. Remaldas algo que están continuando, no sé qué creen. P editors Las autoridades nada hacen por la gente Que le raya las paredes, sube tu vida Abre la ventana, mueve el muro de la escuela Lo que va lleno de letras, digo quien rayó la escuela El monumento, si aquí yo por él Nadie, nadie sabe lo que hacer Para que no le sume la casa otra vez Es el mundo de los muros rayados Con dibujos siempre se estoy sentido Un culpar a algunos inadaptados Que se encaje en el fruto y en el vino Bueno, estábamos reiterando ahí, muros rayados Que es el tema que está liderando el ranking El ranking de las canciones antiguas Pero como anunciamos recién, el paro minero es lo nuevo Quiero que lo compartan con nosotros Salió, ¿cierto? Ahora, ahora va a ser Ahora viene el paro minero Vamos, por favor Estaban de turno, por eso no salieron de serlo Por favor Por la TV ¿Qué es el paro minero? ¿Qué sucede? Yo creo que alguien pisó un cable o algo que no se... Está lo mismo No se puede... Ahí puede ser que alguien está pisando un cable ¿Están con la baja al minero? Claro Sí, sí, sí Con razón, pero con razón Ahí está Ah, el mago seguramente soltó el cable Claro También tenía en su mano Totalmente misteriosa Que nadie del público la podía ver En ese momento Ah, no Bueno, pero eso vale por todo Así que... Cuatro de diamantes Sí Bueno, no es la primera vez No es la primera vez Lo tendré que... Lo tendré que seguir practicando Estas son todas las veces que le ha fallado el truco Estas son todas las veces que he leído Bueno, pero vine a hacer magia Me invitaron para eso Cuatro de diamantes por alguna razón en especial Cuatro de diamantes por alguna razón en especial No, no Se le ocurrió Vamos a ver Tengo un montón de cartas Quiero que las vean bien Vamos a ver Las vamos a tomar por acá Mucha atención Usted dijo, señor Cuatro Toma una Simplemente una Una en mi mano Una Me dijo, ¿cuál era? Cuatro de diamantes Cuatro de diamantes No lo van a creer Porque la que acabo de tomar es el aire Es el... Cuatro de diamantes Espectacular Oye, excelente el mago Excelente Oye, bien, ¿eh? Sí, se fijan cuatro de diamantes Oye, excelente, lente Excelente Mago, ya que están bailando haciendo magia Por favor, haga aparecer la canción Que hace rato estamos notando que aparece Y encima, sí, bueno Ya vendrá, ya vendrá Ya vendrá, ya vendrá Deben ser aquellos espíritus Que esta noche se confabulan Yo creo Yo creo que es Aquellos seres que de alguna manera vienen Y se van a saludar Oye, debo decir que estuve mirando el programa Obviamente en la repetición ahí tranquilamente El día domingo Y la verdad que Jean-Philippe, ¿ah? En verdad Sí, Jean-Philippe Eso no hay duda Enamoradísimo Dejó a un personaje del muro Los dos Los dos parece que estuvieron Vuelve, ¿ah? Vuelve Gonzalo que hace Inclusivamente Y la Tortuga Ninja No, exclusivamente Vuelve, vuelve Por Jean-Philippe Sí, bueno Y me estuve acordando De ese final Y me acordaba De este maravilloso juego Que se hace con las bolas ¿Cómo? No, bueno Oiga, está igual que la semana pasada Yo sé que se hacen distintas cosas No, bueno Pero se pueden hacer Tengo una Pero como cualquier otra persona Tengo dos Yo tengo un amigo que tiene una Tengo dos Le dicen el barquillo simple Pero como este programa Es de invasores Y seguramente Más de algún invasor marciano Hay por ahí Esta vez lo vamos a hacer Con tres Tres Es decir Totalmente Claro Quiero que se fijen bien Quiero que se fijen bien Porque tenemos las tres bolas Puestas frente a mí Difícil situación, ¿eh? Ahí están Se pueden dar cuenta Mucha atención Ustedes me siguen Y es muy fácil La primera bolita que tengo aquí La primera bolita que tengo aquí Me la voy a llevar al bolsillo Voy a tomar la segunda Que tengo acá Y la pongo en mi mano La tercera bolita La tercera bolita Nuevamente la dejo Claramente en el bolsillo ¿Cuántas tengo acá? Una Una No, señores Tengo tres No están mirando bien No están mirando bien Oigan, más No, no, no No, no, no Hay un problema O sea, usted tiene seis bolas ahora Es decir Siempre son tres Siempre son tres Muy bien, más bueno para tener bolitas Claro Son cosas que necesitamos Al paso del tiempo Vamos necesitando más bolas Porque si no No funciona la cosa Lo hago de nuevo Mucha atención Mucha atención Una bolita Acá Al bolsillo Esta otra Fíjense bien La pongo acá Esta que queda Fíjense bien Nuevamente Al bolsillo ¿Cuántas tengo entonces? Una ¿Ah? ¿Cuántas? Tres Siempre son tres Siempre son tres Siempre son tres Creo que la chica Vamos a invitar a terminar el público Para que venga No, no La señorita La señorita sabe de bolas La señorita sabe de bolas Claro Como sabe de bolas Pichina 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 Tiene su práctica Su experiencia Y esto de hacer magia Se pega Ahí está Maravilloso Está raro Está raro Lo hacemos de nuevo Y tengo dos bolitas Lo hacemos de nuevo Mucha atención Mucha atención La primera bolita Al bolsillo La segunda bolita La dejamos acá La tercera bolita Nuevamente Al bolsillo Díganme ahora ¿Cuántas tengo acá? Hola No mi amor No tengo ninguna Muy bien Absolutamente nada No tenemos que hacer Ni una cosa más Muy bien Esto ha sido maravilloso ¿Bien? El mago bolas El mago bolas Vamos, vamos haciendo Mago, te quedes con el pantalón Lleno de bolas Que vamos a ir a una pausa Y regresamos Y regresamos No hay problema Nos vemos por acá Vamos a la pausa ¡Suscríbete! Ser regionalista No es solo defender la región Sino que también cuidarla Te invito a que cuidemos nuestra ciudad Una antropagasta más limpia Es un mejor futuro para nuestros hijos Te invito a denunciar Quien ensucia nuestra ciudad Aquí muy de corazón Nos comprometamos Con esta linda campaña De tener una antropagasta Mucho más limpia Que no botes basura Ni en plazas Ni en playas Te bloqueamos a nuestros hijos Y digamos No más basura Te invito a que trabajemos juntos Por la antropagasta Con tu ayuda Vamos a construir Una antropagasta más limpia Si vas por la calle No botes la basura No la tires Por la ventana de tu auto Es importante Mantener limpia nuestra ciudad Y mantenerla limpia Es un deber de todos Somos muchos los que estamos comprometidos Por una antropagasta más limpia Solo faltas tú Por una antropagasta más limpia Antofagasta ¡Medusa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El chiste el verano Antropagasta Televisión El chiste el verano Antropagasta Televisión El chiste el verano Con 12 Cristian Díaz Quiero ser protagonista Del Chile de hoy Donde me muestren Lo que mi región Y país necesitan Sueño Sueño Con un país y región En donde todos tengamos Las mismas oportunidades Con una educación de calidad Con buenas herramientas Con un apoyo cercano Y comprometido Que no me digan Cómo hacerlo Sino que Puedo hacerlo Aprendí que uno Aprendí que uno Nunca termina de aprender Que cuando queremos hacer algo Debemos hacerlo bien Ya la primera Decidí estudiar En la Universidad Tecnológica De Chile Los profesionales Los profesionales que Chile Necesita Nexográfica Nexográfica Somos una empresa Dedicada al área gráfica Y publicitaria Con más de 15 años De experiencia En el mercado Entregamos soluciones gráficas Para la minería Industria Y el comercio Del norte Nuestro compromiso Es responder eficazmente A los requerimientos De nuestros clientes Mediante una atención Personalizada Y una amplia gama De servicios www.nexografica.cl Correo electrónico Nexo Arroba Nexografica Punto CL Teléfono 56 1110 Nexográfica Múltiples servicios Una sola marca Estamos de vuelta Cuántas bolitas tengo Para no hilarar más El asunto La gente que está Recién sumándose A la sintonía de ATV Usted está viendo Invasores de Martes Este programa Que no sé qué es Pero lo está viendo Capítulo 6 Vamos con lo que Anunciamos en la primera parte El paro minero Ahora sí que sí Que yo sé que va a salir En el ranking La nueva canción El paro minero Al paro de la mina Yo me emplearé El mono minero Quiero tener El auto del año Que no posee Dejar al mundial Voy a la chile A mí no me importa Lo que haya que hacer Total mi turno Los cuatro por tres Es verdad Y si no más ¿Qué más da? Tú, tú Me cachas Y arriba de la mina Vamos a ver Que el gil que se va Va a tener Y la jefatura Nos va a temer Nos vemos el buzo Lo hacemos ater A nadie le importa Qué piense usted El dinero chile Se hace valer Ah, ah Es verdad Ah, ah Hay que luchar Ah, ah Hasta el final No me Venga con weas Ahí está Tremendo el crido Que suma esta nueva canción Al ranking de Invasores Y ahí damos cinco Que están en competencia Por las cuales usted puede votar En la página www.antofagasta.tv Me gustó la canción No la había visto yo Un tremendo artista El crido Y si de artista se trata Vamos a mostrar rápidamente Una nota sobre el One Music Festival One Music Festival Sí, así es Un festival que está recorriendo Chile Con motivo también Coincidido aquí en Antofagasta De la celebración del cumpleaños De Bob Marley Estuvimos con el Mique Negra Estuvimos con Matanza Estuvimos con varios artistas Quiero que lo veamos Esto lo dieron en el Estuvo en la reunión de Huanchaca Esto fue en la reunión de Huanchaca Vamos a ver la nota entonces Esto es One Music Festival En exclusiva para Invasores de Martes Y como siempre Invasores de Martes Está en los grandes eventos En los grandes eventos culturales Musicales Donde haya onda Ahí va a estar Invasores de Martes Hoy Nos encontramos en el festival One Music Acá en las ruinas de Huanchaca Donde en este preciso instante Está actuando El grupo Matanza Invasores de Martes Va a estar reporteando Este importante evento Cultural y artístico Con la imponente postal De la Runa de Huanchaca De fondo Y uno de los momentos importantes De este festival One Music Aquí en la Runa de Huanchaca Es la presencia Del padre del reggae chileno El señor Quique Naira Que ya se apronta A comenzar Su show En directo Para toda esta multitud Expectante Que vino a disfrutar De las bandas De One Music Festival Con tu alma Yo Víctor Abraza Especial combinación Quique Naira Canallos Agroban Asesinos Agroban Torturadores Agroban Te iluminará La impunidad De tu historia Baby Cuántas veces caigas Levántate Lo que no mata Te hace más fuerte No todo es cuestión de suerte Hay que tenerte Y mantenerse firme Te intentarán pisar Humillar Te prenden humo Te pondrán trabas Huye del falso De los hipócritas Raza no se dejará manipular Y estoy con la frente en alto Hasta el final Así luchó Víctor Jara A sus asesinos Se enfrentó cara a cara Y les dijo Uy es Uy es Uy es Uy es de tu propio pasado Me olvidaron Tu propia sombra De mi arte ha debrado Uy es Pero lo haces separado La guía de tu pista Hasta tu puerta Llegó mi vista Vámonos Cuál es tu tanto Que todo Hey yo Come on Canaida Un movimiento Final Lo haces Me chica Por la Y un poquito Y un poquito De mí Hey Dame un poquito de ti Solo un poquito de ti Para ser más feliz Movimiento original de Quique y Neira Juntos por primera vez En combinación cada vez Siento para que Dame un poquito de ti Para poder vivir Dame un poquito de ti Para ser más feliz Dame un poquito de ti Para poder vivir Dame un poquito de ti Para sobrevivir Eres la razón que yo siempre busqué Inspiración que jamás encontré La vida ahora me muestra sus colores Tú eres única entre todos mis amores Y el nuevo sol que trae cada día Es el viento que enciende mi poesía Mi corazón Avispemos Y que no caigamos en la tentación De los nacionalismos que funden Y confunden Más vale que vivamos como uno solo Mucho mejor es hacer el amor que la guerra Y tú lo sabes bien So Haciendo el signo de paz Hasta arriba conmigo Muy bien Importante el encendedor El fuego Hay que tener siempre fuego Y pasión Quique Viene para el cielo Tocar en este escenario Aquí a los pies de las ruinas de Huanchaca Un impresionante monumento Que tenemos en la ciudad Precioso Un escenario increíble Un cuadro Casi enmarcando Todo este festival tan bonito Lleno de mística Lleno de entrega Y de alma Como si eso fuera poco Lo que se ve en el escenario Tenemos este otro escenario Que son las ruinas de Huanchaca Como tú bien dices Y que ponen un marco A toda esta fiesta bonita Que se ha vivido aquí La gente que ha venido Sí lo va a saber reconocer Me alegro que hayan medios Que hayan venido medios Que han podido comunicar Al resto de la ciudadanía Que no vino Que se lo perdió De que hoy día Pasó algo muy bonito Respecto del reggae Y de esta música Tan particular Que tiene el mundo Y que hoy día En particular En este evento Va a contar con un heredero Legítimo De quien es el responsable De que esta música Estén todo el planeta Como es Bob Marley Los sentimientos Que en este momento Tienes de compartir En esta gira Este escenario Esta travesía Que está haciendo One Music Festival Con un heredero Como dices tú De Bob Marley No, fantástico Un privilegio Un honor Poder andar con él En el bus Conversar Parar por ahí A comprar Almorzar Hablar de lo bonito De Chile Explicarle las cosas Lindas que tiene Nuestro país Conversar también Sobre esas otras cosas Sobre el lado Menos amable Para poder Que se yo Que él se lleve Una idea más general De lo que es nuestro país También Bonito Un honor Poder estar compartiendo Con un tipo Con tamaño historia Con tamaño padre Y quien es El que le ha dado Plataformas A tantos músicos En el mundo Para que podamos Entregar nuestro arte Entregarnos el camino Artístico Como es el reggae Y darnos una plataforma Para poder ganarnos la vida También Es algo muy muy Quique te hemos escuchado Tres mensajes muy importantes Uno de ellos La legalización de la marihuana El tema de la paz Entre países frontalizos Tú sabes que aquí Es un tema muy sensible Sobre todo en esta zona Ex provincia boliviana Y el otro El del apoyo a los músicos Los músicos En el fondo Apoyarse mutuamente Y tratar de alguna manera De cimentar un movimiento Más potente en Chile ¿Qué crees tú Que hace falta para eso? Yo creo que para que Hoy día en Chile Se está haciendo Tan buena música Hay tanto buen músico Buen artista Honesto Que quiere entregar Lo mejor de sí Para el público Creo que ahí estamos bien Gozamos de un momento Creativo increíble Artísticamente hablando Los que se están quedando Al debe Y tengo que hacer Te tengo que pedir disculpas Por lo que voy a decir Creo que son los medios De comunicación Que son los encargados De conectar Y generar el milagro Entre el artista Y el público Tocar Tocar la música Poner más música chilena Las radios chilenas Disculpen A las radios no locales Sino que a nivel país Muchachos A los programadores de radio Están poniendo mucha basura Está bien comer De pronto su chatarra Pero hay que ponerle también Un poco de verdura De vez en cuando Buscar lo nutritivo Las radios chilenas Tienen Algunas tocan muy buena música Y otras muy mala música Nivelemos un poquito Para arriba ¿Y cómo podemos nivelar? Debemos el espacio A la música hecha en Chile Que está muy buena Que tiene como en el caso mío Que buscar fronteras En otros países Donde nos reciben Como si fuéramos De esos lugares Porque aquí en Chile No podemos seguir Dando vueltas Porque no recibimos El apoyo que esperamos De los medios Entonces yo creo Que están al dedo De los medios Sobre todo la radio La televisión también Pero particularmente la radio Creo que tiene que haber Más música chilena Y ojalá Los gobiernos La política también apoye Con una legislación Que dé esa plataforma legal Para que haya más música En los medios en general Creo que es importante Se hablaba hace unos días Del 20% de música chilena En la radio Lamentablemente El mundo político Le dio la espalda A esa ley Por eso que Chile está Como está Y por eso que hay Descontento social Porque la gente Necesita que se implementen Algunas cosas Y el mundo de la política Se queja de la distancia Que la gente tiene con ellos Pero es que son ellos Los que se han distanciado Porque no están trabajando Para poder entregar Lo que el público Y la ciudadanía chilena Necesita Para tener una mejor vida ¿Más música Menos políticos? No La misma cantidad De políticos Pero haciendo la pega Tal cual como yo Soy artista Y me esmero cada día Por ser mejor artista Usted tiene la oportunidad También Hágalo Tú eres una persona Que como artista Se ha destacado Por ayudar a bandas emergentes Hay un caso De una banda antofagastina Que son los condones Tocaron contigo en Quilicura En Costa Azul No sé si te recuerdas De ellos Bueno, ellos me pidieron Que te mandara salud Buenazo, compadre Se les recuerda muchacho Nada, todo cariño Y sí, claro Sí, hay que ser generoso Y hay que ser también solidario Y cada vez que puedo ayudar A un artista emergente Lo hago A mí poco me ayudaron Cuando yo partí Pero hubo un par de personas Por ahí Que hicieron Hicieron algo Porque yo pudiera avanzar Y ese solo gesto A mí me hace ponerme En conciencia De que tengo que hacer Lo mismo con otros Quique Tenemos personas Que son religiosas Que nos preguntan Siempre lo mismo ¿La marihuana Si uno la fuma ¿Se va al infierno? No, por supuesto Que no Más probablemente Te vayas al cielo Es lo más probable Queremos que nos deje Un mensaje Para Invasores de Martes El programa de Antofagasta Televisión Que la está rompiendo Aquí en la ciudad Invasores de Martes Que es mi día Un saludo grandote Desde aquí Desde la ruina de Huanchaca En el One Music Festival A puro reggae En el día del cumpleaños De Bob Marley Pura vida, gente Oye, volado, volado Oye, buena Oye, buena Oye El Quique Neira El Quique Neira Es integrante Del directorio O es miembro activo De la SCD Una agrupación De músicos Que existe en Chile Que tiene mucho que ver Con potenciar la música local Y es muy importante Porque él dio un mensaje Justamente con respecto A ese apoyo Oye, Marro Yo quería Tengo una duda No sé qué tenía en el dedo El Quique Tenía así un cohete Que se lo quería Fumar Un perno Lo de aquello Perdón, dije fumar Oye Dije perno Dije perno Dije perdón Vamos a continuar con el programa Con lo que teníamos planificado Porque se llenó de onda El set Se llenó de una presencia Una presencia Mágica 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 Gracias al Quique Mago Cada vez me sorprende Por donde aparece Una predicción Una predicción Bueno Para aquellos que No saben lo que es una predicción Les explico muy corto Una predicción es colocar Es tener desde antes Saber desde antes Aquello que va a suceder En breves minutos más Es lo que está antes de la adicción La predicción Exactamente Tiene toda la razón Entonces Vamos a hacer lo siguiente Yo aquí tengo la predicción Que tiene obviamente Ser mostrada Debe ser mostrada antes Para que no haya duda Porque si no Después no tendría Ningún tipo De magia Ni nada Señor Usted podría tener La predicción así Levante la mano Levante la mano Un poquito Ahí Donde se vea Perfecto La predicción Entonces ya está ahí La tiene mi amigo acá Y Póngase por aquí Tengo acá Tres sobres Tengo acá tres sobres Bien Completamente Aleatorio Si quieres puedes mezclarlos Y de esos tres sobres Por favor Te voy a pedir Que elijas uno Te voy a pedir Que elijas uno Puedes mezclarlo libremente No hay ningún tipo Fíjense bien que la predicción Está acá Ese de ahí Estos ya no nos sirven Los dejamos por acá Ahí está la predicción Bueno En este momento He elegido un sobre Completamente al azar Aquí debemos concentrarnos Porque serán aquellas presencias Que están por aquí Que están por aquí En algún lugar Esos seres que siempre nos acompañan Y que nos traen Toda la buena onda Serán aquellos que nos permitirán Saber desde antes Cuál es Y cuál será Esa predicción Señoras y señores Por primera vez A mí me han enviado las predicciones No, no, no hay problema No te preocupes No hay problema Porque aquí Lo que vamos a hacer Es Por favor Estimado Marco Abra Abra el sobre Mucha atención por favor Cámara Gente en su casa Abra el sobre Con el ejido completamente al azar Abra el sobre Háblalo Y díganos ¿Qué hay adentro? Díganos ¿Qué hay adentro? No hay nada Está hueco Perdón, perdón No ¿Qué hay? No hay nada ¿Qué cosas? Nada 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 Saque la predicción por favor Saque la predicción Y díganos ¿Qué dice la predicción? ¿Qué dice? Nada Nada Perfecto Espectacular Espectacular Maravilloso 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 Bueno, bueno Un pequeño homenaje A un grande Que se nos fue hoy día A un gran nadador A un gran mago A un señor de la magia A un caballero Me está enseñando Tuve la oportunidad De conocerlo Así que un pequeño Les quito unos minutos De su programa Para hacer homenaje Al señor Aldo Colombini Para que ya la varita Se ha quebrado Él está ya en el cielo A los 63 años De un derrame cerebral Bueno, se nos fue Ya no nos acompaña Y él Él es el gestor Y él es el que ideó este juego No lo hice con la maestría Que él lo hizo Y que él lo ejecutó Pero ahí era un pequeño homenaje Para él Así que para usted Un aplauso entonces Mago Para Aldo Colombini Pero bueno Pero bueno Sí que hay El show debe continuar Claro No, vamos a continuar Pero vamos a seguir Vamos a seguir Porque yo vine hoy día Con un pequeño amigo Un pequeño amigo ¿Con Miguelito? No, no, no Miguelito no Este se llama Guillermito Un pequeño amigo Guillermito, claro Guillermito Yo no puedo decir lo mismo Pero lo comprendo Es un pequeño amigo Y para eso voy a necesitar Más, 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 más Más, más, más No, no, no Como que más Más Carla No, no, no Se llama Carla ella Más Carla Se dice Masticarla No, Masticarla O más Carla Más Carla Más Carla sería Oye, Carla Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto ¿Quieres ponerte aquí mejor? No, mejor acá Gracias Muy bien Mira, oye Carlita No, ¿cuál es tu nombre? Perdón Yanina 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 Le damos un buen aplauso Bravo Un aplauso Yanina, cuéntame una cosa Casada o feliz Le damos un aplauso Bravo a Yanina Felizmente soltera ¿Ah? Felizmente soltera Bien, bravo Felizmente soltera Mejor aún todavía Bueno, bueno Vamos a jugar Carla Vamos a Dime alguna vez Los toping Los toping Ahí van pasando ¿Alguna vez Lo has hecho con un mago? Nunca Ah, bueno Es tu primera vez entonces Espero no defraudarte Pero conoces la varita Pero vamos a buscar Vamos a buscar aquí Aquellas cartas que no nos sirven Como los comodines ¿Te parece? Y así aprovechas tú De ir viendo Y de ir chequeando De que todas son Diferentes, ¿no? Así es, señor No sé si cuál será el mejor ángulo Ahí se ve, ¿no? ¿Se ven las cartas? Ahí sacamos del otro Siempre en una baraja Hay dos comodines Perfecto Perfecto Ya está Bueno Yo puedo rectificar Que están todas distintas Tú podrías Exactamente Serías nuestro notario Serías nuestro notario Serías nuestro notario Bueno, vamos a mostrar una carta Que espero que todos Aquí En el estudio Eso Cuidado que Se vio raro la pasada de micrófono Se vio un poco No, no, tranquilo 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 No hay nada 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 Bueno Por favor Les voy a pedir Que memoricen esta carta ¿Cierto? ¿Podemos verla nosotros? Sí, claro Puede verla todo el mundo Puede verla todo el mundo Porque en realidad Esta vez la magia No la voy a hacer yo Como dije anteriormente Vine con un pequeño amigo Que justamente se llama Guillermito Aquí está ¿Bien? ¿La vieron? Por favor Todos la tomaron Recuérdenla Todos saben cuál es Perfecto Sí, perfecto Manténgala en su memoria Señorita Muy bien Ahora ahí para allá Por favor A la cámara Quiere verla de nuevo Ok La vamos a poner acá La vamos a poner ahí Déjela ahí Apretela bien Eso es Perfecto ¿Se acuerdan cuál es la carta? ¿No? ¿La tienen? ¿La tienen? Sí ¿Se acuerdan? Yo puedo verla No, ahí está perfecto Ahí está perfecto ¿Por qué? Porque ahora viene Lo que va a hacer mi amiga Muestro Una pizarra Muestro por un lado Y muestro por el otro Puedes corroborar Por aquí y por acá ¿Está bien? No hay absolutamente nada No hay absolutamente nada Es decir Es una pizarra Como las que teníamos Antiguamente en el colegio Hoy día obviamente Los chicos ya usan otra cosa La voy a poner Y espero que revisen la bolsa Por favor Te voy a pedir que revisen la bolsa Perfecto Hágalo que ahí está Solo quiero que usted Determine si hay algo Dentro de esa bolsa Un micrófono Ah no, no Ya lo tenía ya Lo dejamos el micrófono Si quieres un ratito Para que revises bien Es bueno soltar el micrófono De repente amor Pero De repente Si hay que dejarlo Si no No le va a pasar nada Perfecto Perfecto Un saludo al Consejo Nacional De Televisión Pongo la pizarra Atención La voy a poner acá La voy a poner ahí Fíjense bien Ponga las dos manitos así A ver, a ver, a ver Un poquito más abajo Eso es ahí Perfecto Ahí está Ahí está la pizarra Con una carta Que ha sido elegida libremente Esa es la carta Que mostramos al comienzo Y ahora llamamos a Guillermito Muy despacio para que venga Guillermito 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 Cuidado 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 Que Guillermito anda por ahí Guillermito Cuidado 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 Ah acá está Acá está Ya Ya Ahí lo encontró Un ser especial Guillermito Mira Mira, mira Aquí está Aquí está, mire Salúdelo No, hágale un cariñito Es más grande mi amor Es más grande Sí ¿Dónde le está haciendo el cariño? No importa Póngalo ahí Creo que se llama Guillermo Ciede Está Y ahora Guillermito Tiene la misión Atención Porque acá viene lo extraordinario Guillermito va a ser el encargado de ir Observar esa carta que está ahí La está mirando en este momento Ya la tiene Y va a llegar hasta este lugar Y en este momento con mi amiga Que se llama Janina Igual que recién Qué buena memoria Dale Oye Janina Ahora hacemos lo siguiente Janina Te vas a poner ahí Y Guillermito ahí está ¿Sientes algo? ¿Sientes algo? Ay Guillermito Tranquila, tranquila Tranquila que Guillermito se está volviendo loco Ay, qué rico Necesito que me digas Ay, Guillermito ¿Sientes algo? Sí, qué bueno Qué bien Ay, qué rico Está más beceta Ahí está Tú me dices cuándo acabas Tú me dices cuándo acabas Tú me dices cuándo acabas Dale Ya Ya Está bien Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ok, atención Fíjense bien Arde papi Fíjense bien Ay Uf, qué calor Hemos hecho algo extraordinario Guillermito ha venido para acá Puede dejar esto por aquí Y ha escrito una carta Una carta Ustedes se acuerdan cuál era la carta que estaba al comienzo Sí Señoras y señores Esto fue lo que escribió Guillermito Diez de trébol negro Téngalo usted misma Diez de trébol negro No era el diez de trébol Guillermito está más perdido que ¿Cómo? ¿Por qué? No, no, no No, no, no Guillermito está en la droga ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Estáis fumando? Guillermito fue a One Music No, cuestión Guillermito fue a Gus Ame Guillermito no se equivocan Menos si viene acompañado con un mago Así que por favor devuelte esa carta Y dígan usted qué carta tiene ¡Oh! ¡Es espectacular! Diez negro de trébol ¡Espectacular! Está muy bien Le damos un aplauso fuerte a Guillermito Esto fue maravilloso Diez negro de trébol Ahí está Muy bien, muy bien Muy bien Bravo Estuvo maravilloso El aplauso no es para mí Es para la bella ¡Bravo! Pero para, para No se puede ir ahí ¡Bravo! No se puede ir así No se puede Cálmate Javier, cálmate Cálmate No, se tiene que llevar algo ¿Por qué no se llevan mis pelotas? No, no, no No, no, no No, no, no Y son coloraditas Es que están nerviosas Están nerviosas Están nerviosas Están nerviosas Fueron a la playa Bueno, pero Si te acuerdas Si te acuerdas Pronto ya estamos casi preparándonos Para celebrar un día muy especial Y mi hijo me pregunta Cada vez que viene el día del amor ¿Cómo nacen los hijos? Yo le digo Claro hijo Entre tu mamá Yo nos juntamos Nos dimos un beso Y naciste No, me dice papá Eso es mentira Porque yo le he dado besos A mis pololas En el jardín Y no tengo hijos Entonces le digo Bueno, no La verdad es que lo da Un poquito más fuerte Un cariñito Y naciste tú Sin caerse No, no, no Me dice tampoco Sin caerse Yo le digo Bueno Y al final le tengo que explicar la verdad Hijo Lo que pasa Que en algún momento Tu mamá Y yo Nos hemos juntado en algún lugar Cuidado con Guillermito Y hemos hecho Que nazca el amor Y este es un regalo En este día tan especial Que ya se acerca Que es el 14 de febrero Dos bolitas Que simplemente se convierten En un corazón Un poco de amor Un poco de amor Un poco de amor Ahí está Para que nuestras amigas Se lleve el amor De todos nosotros Así que gracias Qué hermoso Un placer Regale El lado romántico El lado romántico Del mago Gracias, gracias Demos un aplauso Muy bien Perfecto Hoy espectacular Gracias a Mago Gonzaltino Mago Se pasó Espectacular Y vamos a Cada semana sorprendiéndonos Sí, vamos a hacer Bueno Bueno, vamos Oye No lo contemos No contemos No, que sea todo sorpresa Para la gente en la casa Sorpresa la próxima semana Oye, yo le doy las gracias a usted Y bueno, nada más Decirle que es feliz de estar acá Muy contento Así que nada más No les quito más tiempo Muchachos, gracias por la fecha Me llamo Constantino Que estén muy bien Gusto y saludos para todos Gracias Vamos a ver Muy bien Que se viene todo Excelente Se le quedó el Se le quedó nada Se le quedó nada Se le quedó nada Y Y la predicción No, Javier Javier está así con la modelo La predicción también se le queda Ahí estamos Ya Yo estoy medido con tu desafío No sé si lo cumpliste o no lo cumpliste Pero Yo quiero dejarlo ahí Tranquilamente Amasando 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 Y que se hizo muy amigo De Javier Mi amigo personal Niño Trapo Lo fuimos a buscar Porque Javier Lo echaba de mente Pero lamentablemente No digamos nada Y veamos la nota Niño Trapo Lamentablemente va a ir a leer la nota Lamentablemente va a ir a leer la nota Para no matar a la persona Estamos buscando a Niño Trapo Es el lugar donde él está Pero no está Niño Trapo Entonces estamos un poquito en su hábitat Y no aparece Niño Trapo Entonces Javier estaba preocupado De Niño Trapo ¿Por qué no está Niño Trapo? Porque me es triste ¿Por qué no está Niño Trapo? Llámalo Fui llamado Niño Trapo Niño Trapo Ya está Niño Trapo Vamos a tener que buscarlo Ahora la hazaña es Ir a buscar a Niño Trapo Vamos Usted en la casa no lo va a creer Pero tenemos al hermano De Niño Trapo Hola Yo soy el hermano de Niño Trapo Yo no soy tanto el Niño Trapo Si te voy a fijar No me suena el trapo No le suena mucho Pero es el hermano El hermano No hace No hace ¿Dónde está Niño Trapo? El Niño Trapo En estos momentos Se encuentra en su casa Descansando Luego de un ardo día de trabajo Creo que el Niño Trapo Estaba medio Decaído Falleció alguien ¿Quién falleció? No ha fallecido nadie Pero está medio decaído Porque mi hermano Viajó de Tarcahuano A vernos a nosotros Y él no alcanzó a verlo Ya Pero Ya se va a ganar de nuevo Pero queremos ver Si es que el Niño Trapo Ya no aparece más Queremos ver a quien lo pueda reemplazar O sea Tú tienes que ser Niño Trapo Si va a aparecer de nuevo O sea Si el Niño Trapo Desapareció ¿Cómo te llamarías tú? Chico Trapo El Chico Trapo El Chico Trapo El Chico Trapo Chico Bueno Muy buen nombre Porque yo soy El hermano Chico Del Niño Trapo ¿Real hermano? ¿Real hermano? The Real Brother The Real Brother The Real Brother The Real Gangster Oh Motherfucker Y no suena ¿Dónde está Tampoco suena Falta el Niño Trapo Oye El hermano No sé qué se hace No sé qué se hace Eso no es Trapo ¿Qué importa? Tenemos entonces Al Niño Trapo Y aparte tenemos al Chico Trapo Javier 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 El amigo De Niño Trapo Oye Qué buena Ya había visto Barry Estoy llorando En este momento No llores No llores No llores Oye Qué brutal Este es el hermano Chico del Niño Trapo El Chico Trapo Él dice que es el hermano Chico del Niño Trapo Así como tenemos Otro personaje Que dice ser Ni más ni menos Que el nieto De Bob Marley No Debo creer El nieto de Bob Marley Aquí Antofagast El nieto de Bob Marley Antofagast Está carreteando Ahí en una discoteca nueva Discoteca Live Que es la discoteca Que las va a empezar A llevar ahora Claro Tuvimos al nieto De Bob Marley Pero antes de ir a la nota Que tenemos exclusiva Con este muchacho Este muchacho legendario Heredero de Bob Marley Vamos a mencionar A FX La empresa que nos patrocina Con los disfraces FX Antofagasta Que usted puede buscar En Facebook FX Mask and Custom Hay como tres disfraces Que están medio guardados Y que no sé Cuando van a salir de nuevo Las tortugas niñas Que a continuación No, no Pedrito, saludos Sabemos que estás tranquilos En la casa Un abrazo Estuvo ahí trabajando Con nosotros La tarde editando Pedrito Así que Excelente Gracias por la ayuda Oye También tenemos que mencionar Smoking Bar Que es el local Desde el cual se transmite Este programa Este y otros programas El matinal El clip del verano Cristian Díaz Si le robamos algo De escenografía Le sacamos la guitarra Le pegó un mordisco Javier Porque hoy día no almorzó Le pegó un mordisco A la guitarra Oye Smoking Bar entonces Aquí ubicado En el Baleario Municipal Frente al Baleario Municipal Venga a disfrutar Ricos jugos Tragos Piscuitos Aguas Piscuitos sour Aguas con harto hielo También Tablitas Es la que más tomo yo Con marro Comidas Tablitas Contundentes Absolutamente gran Smoking Bar Smoking Bar De donde se hace Este y otros programas Oye No dilatemos mal la cosa Vamos a hablar entonces Con el nieto de Niño Trapo Vamos a hablar entonces Con el nieto De Bob Marley Con el nieto Con el nieto Con el nieto El nieto de Bob Marley Ah yo pensé Que el nieto de Bob Marley Con el nieto de Bob Marley Vamos entonces Es que Bob Marley era nieto Vamos veámosla Veámosla J.J. Marley J.J. Marley O J.J. Marley Que se escribe J.J. Marley Ah sabes inglés No por supuesto Yo fui No puedo decir Donde fui a estudiar Pero cualquier cosa Que diga Marley En ese computador Nos va a servir Porque Muy bien amigos Invasores de Marte Siempre tiene una primicia Hoy Cuando se celebra El cumpleaños De Bob Marley Estamos Ni más ni menos Con el nieto De Bob Marley Kimani Nesta Marley ¿Cómo estás Kimani? Bob Marley Donde es Bob Marley Donde es Donde es Bob Marley Donde es el granso De Bob Marley Donde es Bob Marley K.J. Donde es Bob Marley ¿Cómo la ha estado pasando Esta hora aquí en Antofagasta? Porque sabemos que su papá Está tocando En este momento Debe estar festejando El cumpleaños Del gran Bob ¿Cómo está Kimani En este rato? ¿Cómo está Kimani Y tú Eh Habit Oh Habit Este día De Bob Marley Donde es Bob Marley Donde es Bob Marley ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Cómo está la mood De toda la familia Aquí en Chile En Bob Marley Donde es Bob Marley Oh man La vibe es muy buena Y no es siempre muy buena El cacao Fue una buena sorpresa Donde es Bendiciones To whoever MADE El cacao Los fánjeros Agradece mucho el soporte, el aguante de la gente en el día del cumpleaños Bob Marley, y están muy agradecidos de vivir este día aquí en Chile con toda la gente que está viajando. ¿Qué significa para ti ser el nieto de una celebridad y de un referente musical tan grande como Bob? ¿Cómo es para ti ser la familia de Bob Marley, que es tan grande rockstar? Man, es una bendición, es una verdadera bendición, es una honra porque... Es un honor para él, ser parte de la familia de Bob Marley y la leyenda que es él. Sí, es un honor porque él hizo mucho para el mundo, no solo para un poco de gente, él conoce todo el mundo. No solo para una pequeña parte de la gente, es un honor. Es un honor para mí ser su gran hijo. Es un honor para él ser el nieto de Bob Marley, tan gran leyenda, y estar participando, viviendo este momento con la gente de Chile. Un mensaje para todos los músicos, para todas las personas que de alguna manera buscan seguir el legado de Bob Marley a través de la música, el arte, la cultura, la pintura, la filosofía de Bob Marley. Un mensaje para todos ellos. ¿Y si tienes un mensaje para todas esas personas? No dejen de luchar y no se rindan nunca. No dejen de luchar y no se rindan nunca. No dejen de luchar, chase your dreams to the fullest. Solo el espíritu y la filosofía seguirá y vivirá adelante. Seguirá adelante con este legado. Oye, Invasores de Marte se ha vestido de gala para tener esta noche a un nieto del más grande de los músicos, de los filósofos de nuestro tiempo. Nos referimos a Bob Marley. ¿Qué es lo que estamos aquí, hermano? ¿Tienes cantando? ¿Tienes cantando? ¿Tienes cantando? ¿Tienes cantando? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Quieres hacer un pequeño freestyle? ¿Un pequeño freestyle? Sí, un pequeño freestyle. ¿Qué es lo que pasa? Sí, un pequeño freestyle. ¡Bien! I jump on any beat with this killer flow and I'm high on life smoking killer drog buddy I'm a soldier, my papa is the general conversation warrior survival of the fittest yo hope you take a man on roast cause you're looking weak turn it ready to cool get for sleeping on me real roster my name worrying about beat but if you wanna get beat we can take you to the street Ahí está, muchachos, en exclusiva para Invasores de Marte Ahí estaba la nota Hicimos un link muy rápido de Niño Trapo Al niño que estaba como trapo Que es el nieto de Bob Marley Oye, ¿era realmente el nieto de Bob Marley? No sé, ahí quiero ser Oye, pero el traductor ahí no más parece ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¿Y qué le ponís? Bueno, el traductor, yo creo que el traductor es el que le puso el talento a la nota El System of the Down El System of the Down Oye, estamos ya quemando los últimos cartuchos Porque hoy día ha sido puro quemar este programa Quemando los últimos cartuchos De lo que nos queda, los últimos minutos Oye, sí, y lo prometido es deuda Yo en un principio del programa yo dije que había un desafío Un desafío extremo que Invasores de Marte quiso Quiso hacer algo diferente a todas las notas Como por ejemplo, querer matarse Querer matar a uno de sus integrantes A los conductores Y claro, y lamentablemente tuve que ser yo Porque Marro no quiso No, no, yo tenía que estar para hablar con tu familia Después de cumplir ese desafío Claro Yo tenía la visión de que pudiera ir a hablar con mi familia Y contarle la mala noticia Podríamos decir que hoy día Entre el Kike Neira El nieto de Bob Marley Y tú Es un programa dedicado al vuelo Al vuelo Sí Sí, tenés toda la razón Sí Sí Al vuelo Oye, vamos entonces Que la gente pueda ver la nota entonces Es que Cree Que yo me atreví Yo creo que no ¿Tú crees que no? Yo creo que no ¿Qué crees usted en la casa? Señora, ¿qué crees usted en la casa? Yo creo que no No, pues la señora no hay que ver La señora debe estar acostada Pero si la señora esté bien a ti Yo creo que Llegaste hasta el momento de Estar preparado Y no Dar el paso Yo lo único que puedo decir es que me hicieron bien los pañales Pañales Plenitud Todo bien Todo bien Todo bien Me funcionaban así que Tranquil Bueno, es tu nota Yo la quiero Así que por favor Las invito a usted en la casa A usted señor A usted señor A usted niña A usted niño A usted joven A usted jovencita Vaya a ver entonces Pero en su caso No se corra para tu lado Vea entonces la nota del parapente El desafío de invasores de martes Vamos ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de invasores de martes Estamos entonces aquí en el sector norte de la ciudad Para grabar mi muerte en este momento Vamos a tirarnos en parapente Y vamos a tratar de hacer una nota bien dinámica Bien todo entretenido Para conocer también la empresa Que presta estos servicios Así que vamos con la nota Y vean como muero Y estamos con Oscar Que es la persona encargada De todo este asunto de parapente Oscar cuéntanos entonces Sobre tu empresa Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, mi nombre es Oscar Soy el dueño de Tanestream Parapente por el libro Antofagasta Somos una empresa dedicada a deportes extremos En esta tarde para el día de hoy Tenemos el tema del parapente Aparte tenemos kayak Buceo Rapel Y otras diversas actividades Como caminar en el desierto Visitas alitreras De noche Cementerios nocturnos Por ahí Un poco ¿Cementerio? Sí ¿Me gusta ir a enterrar? Una ruta, claro Algo similar En tierras programadas ¿Ya? Yo ahora que voy a estar Yo en este momento Me voy a tirar contigo Tú me vas a llevar al cielo, ¿cierto? Sí, algo similar Te vamos a llevar al cielo hoy día Oye, yo estoy en condiciones Como para poder tirarme en parapente ¿Hay algún requisito antes? Mira, el requisito único Es tener una capacidad física no limitante Y no me refiero a personas Que tengan discapacidades Como, no sé, que estén en silla de ruedas No, no ese tipo de discapacidades Sino que es algo que tenga que ver con el corazón Algo que no soporte un fuerte impacto Pero por el resto No hay nada que lo limite Solo las ganas de volar O sea, tú me das la confianza De poder tirarme entonces Sí Dale nomás, vamos a pasarlo bien hoy día Bueno, con esta nota Vamos a empezar a iniciar la actividad ¿Crees que me muero o no? No, no va a morir Va a llegar sanito a la casa Tal como saliste Vale, entonces ¿Algún evento para que pueda informarle a la gente Que está en su casa en este momento? Ya, el día 11 De las 10 hasta las 3 de la tarde Vamos a estar en el balneario municipal Tenemos programada una exhibición de parapente Paramotor y paracaísmo Contamos con la presencia de Sebastián Álvarez Uno de los mejores saltadores libres del mundo Vamos a efectuar un salto del estilo windswift Que va a ser algo muy entretenido Y no visto acá en Antofagasta Así que lo invito a todos a participar de ese evento Lo que la gente quiere saber ¿Cuánto cuesta tirarse en parapente? El valor de un vuelo en parapente cuesta 45 mil pesos Eso te incluye... ¿Ah, es barato? Es barato Te incluye una sesión fotográfica aérea El vuelo y transporte en el campo Excelente Entonces con Oscar Damos inicio al vuelo Me voy al cielo en este momento Pero estoy confiado de que Oscar Puede estar en buenas manos Así que, bacán ¡Gracias! 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 Bueno, con esta nota Con el estaterrizaje Vamos a dar término Porque es como que se termine esto Afortunadamente no me excreté Sirvieron mis pañales Con esto con el amigo Oscar Oscar Fui un buen alumno Fui un buen pasajero La otra tiene que venir con un par de pañales más grandes Pero todo bien Con esta nota el pese Damos término A... Bueno, no puedo hablar Pero juro que no puedo hablar Y la cámara La cámara sigue Y todo bien Oye, damos término entonces La nota del Paravente Con nuestro amigo Oscar Con un servicio espectacular Así que venga Le dije invitado a toda la gente A que venga a... A el Paravente Y con Oscar, pues, obviamente ¿Cierto? Adelante, Marro Oye, se pasó Javier Déjame estrechar Estrecharte la mano Javier Te pasaste, compadre Oye, me atreví No me toquís mucho Porque después de esa experiencia Oye, me atreví Te atreviste Oye, estuvo muy bueno Lo logró Javier lo logró Yo lo recomiendo a usted Que está en la casa Y quiera hacer algo extremo Yo primera vez que me tiraron para la mente Y primera vez que tenía un hombre detrás también Y también que primera vez que tenía un hombre detrás también Y también que primera vez que tenía un hombre Viste, uno... Yo vi que... Hacía unos gestos más o menos senos Yo vi unas caras de Javier No sé si la gente se percató en su casa Como cara de... 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 No, está bueno Sí No, no estuvo súper bueno Yo era impecable Yo lo pasé súper increíble Hay un momento que hay una vuelta extrema Oye, la vuelta esa Cuando empiezo a abrir como la cara Y distorsionarme un poco Y todo dando vueltas Yo te juro que ya no sabía Líquidos por todos lados Me iban a salir Bueno, te lo juro Pero... Bueno, yo tengo las imágenes exclusivas De los líquidos Que le salieron después a Javier Que por la hora Por la hora no las vamos a mostrar No te asustes Pero en una fuerza de producción Si están las imágenes, por favor Javier Es una broma Una broma Vamos con las imágenes Vamos con las imágenes ¡Qué excelente! Javier afuera del JG No, no, es broma, es broma No te asustes Javier No te asustes Pedro Todo está tranquilo Todo está en su lugar Gracias don Pedro Queremos agradecer a Javier Por haber arriesgado su pellejo Por sacar el programa adelante Y por el mismo sueldo Esto es increíble Increíble Más pellejo que carne No, perfecto ¿Todo bien? Lo volverías a hacer Lo volverías a hacer Lo volverías a hacer, sí Todo el rato Definitivamente Con el mismo piloto No se entiendo Una mujer, sí Una mujer así media extrema Estaría viola Una mujer otra Extrema Sí ¡Esta! Me lo olvidó, me lo olvidó Bueno, excelente Javier, te pasaste Y creemos que la próxima Sea más extrema aún Quiero que sea más extrema aún Tu próxima nota Que tú seas el hombre Y la nota de extrema Sí, ahora me tiran en Benji Pero sin cuerda No, no No hay pecado No te tires muchas cosas No te tires muchas cosas Porque la vida se va poniendo Cada vez más extrema Sí, perfecto No, pero hay que intentar Hacer cosas de repente Cosas distintas Porque si no Bueno, un aplauso para Javier Con su nota extrema No, me están botando las cosas No, no te lo pasas No se desordenen Bueno, será hasta la próxima Bueno, será hasta la próxima semana Entonces damos por finalizado El sexto capítulo de Invasores de Martes Solamente por las pantallas De Antofagasta Televisión Y nos vemos el próximo martes Segunda semana No, tercera semana ya de febrero Penúltima semana de febrero Penúltima semana de febrero Y el domingo La reintegración 28 pagan Así que ¿Acá en la TV? Pura TV Pura TV Oye, que vuelva Niño Trapo Que vuelva Niño Trapo Un abrazo Nos vemos la próxima semana En Invasores de Martes ¿Dónde están? We are now approaching lunar sunrise And for all the people Regina Rivera de Taltal Es una microempresaria Que produce y comercializa artesanías Con motivos marinos En Tocopilla Mauricio Rojo Trabaja con Orfebrería Fina Un emprendimiento Que le ha permitido Desarrollarse Ejemplos de iniciativas Que han permitido El desarrollo De miles de chilenos Que motivados por sueños Y aspiraciones Hoy exploran Nuevos negocios Barrick Saltíbar Apoya desde hace cuatro años El Fondo de Desarrollo Productivo Fondepro Que ha beneficiado A 120 personas De las comunas De Taltal Y Tocopilla A través del financiamiento La entrega de herramientas O la capacitación Para el desarrollo De sus negocios Reforzando el ecosistema Del emprendimiento Y la innovación Barrick Saltíbar Se compromete Con nuestra comunidad En el desafío De emprender En Antofagasta Este verano 2014 Cuida tu vida Cuida tu playa Báñate solo En playas habilitadas No ingreses al mar Si has consumido alcohol No acercarse a los roqueríos Y más cuando hay marejadas Recuerda Dile no a los piqueros Y no aprender a nadar En el mar No pernoctes en la playa No arrojes desperdicios Ni entierres la basura Para eso Utiliza los contenedores Por último No lleves a tu mascota A la playa